Un clásico Ya valió madres Vaya, vaya, hijo de tu puta Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor Si, se gana cuando ponen ¿Por qué no fueron? Que la guagua se ha quedado parado como un nepe Yo estaba en rector Que mancos son los Yo lo mato a Trex Si soy en una y lo mato a Trex Pero yo vieron que no mate a Repson A Repson me lo pasé y no lo mate porque es mi amigo Si, por favor, por favor, que vete a Trex, es una ¿Cómo? Falta una, ¿cómo? Bien, muy bien Ok, ya lo vi Ese barbudo es un mamón Es manco este cuate Es re manco, re manco, carnal Loco, se mueve para algo Y lo primero que haces es matar a Ronald Alex, Alex, manco Alex Ahora yo, ¿por qué? Te he visto meterte a la catarilla Después de matar a Ronald Que manco Que ya la agarré a esta onda, pues ¿No me cambias mi forma? Ay, pues, pero te he visto a ti Contigo en mi red Ay, me muero, me muero Ah, bueno La cagaste La cagaste Yo la cagué No, pero le he visto meterse a la catarilla Si no es él, soy un imbécil, loco No, no eres Sí, soy mejor, loco Uh, ahí lo está viendo, papito Gracias Gracias por matar al rap Se te agradece Dale, 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 todos con mostache, loco Todos con todo peinado Dale, dale, todo con el nido peinado Como él Como los mostachitos Todos el nido peinado A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? A ver, el ángel, el guaroriano Ya no ha protegido alguien, dice Ojo Ok, ok, a ver Una pregunta Y estábano, no ve Estamos los dos Y vimos a Repson Y se hace la derecha, ¿no ve? Sí, sí, sí Y ahora Repson Aparece a la izquierda No, pero si yo no estaba Siempre estaba a la izquierda Entonces Ya, él no era, digamos ¿Dónde estaban los demás? Yo no confío en la gente con barba No hace voto, eh Niñales Tres, amigo, por favor ¿Dónde estaban los muertos? Estaban los escudos Tander me voy a emputar, porque Alexander tiene voz de que alguien es... de que se me muero. El que me ha votado por mí. ¿Es el sol? Ya voy a decir eso, si muero, es el sol, loco. Ay, es que fue tan obvio, loco. Ay, fue tan obvio, lo siento, fue muy obvio, fue muy obvio. De la hora, eh, y Alexander jugó con nosotros, eh. Es que, loco, Nelson, te he visto matarle y todo, y te vas, loco. Ay, Dios. Alexander jugó con nosotros, eh. De Calder, está mordiendo su liberón, dice. Mi momento ha llegado. A ver, hagan sus tareas, ¿no? A ver, hagan sus tareas, ¿no? Para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. A ver, a ver, a ver, a ver. Ronald. Ronald. A ver, a ver, a ver, a ver. El cuerpo estaba en cámaras. El cuerpo estaba en cámaras. Elviste salir a Ronald de las alcantarillas en electricidad. Ok, listo, se like Inuyasha. Inuyasha, voy a salvar a, no me acuerdo su nombre. Sí, voy a darle fotos anónimos la próxima. Sí, lo. Gustavo, Gustavo, Gustavito. Sí, Gustavo, es el botón anónimo del video. Es, ay, el perro E3, entonces, esos no rips un... ay, Dios. No, yo tengo que hacer, ay. Ya. ¿Dónde lo encontraste, Repson? Lo encuentro en cámaras. Repson, tú estabas conmigo en comunicaciones, pero... Sí. En comunicaciones. ¿Tres, dónde estabas tú? En electricidad. Ah, perdón. Estaba en electricidad y luego fui a hacer lo de los Pipu Pipu. Y ahí me quedé. Pero loco, yo no sé quién es lo que ya está haciendo misiones. Miráme por qué no eres tú. Te lo juro, loco, por mi gatito que en paz descanse. Sí, sí, sí. De repente no tiene gato que me te caga, eh. Fue mentirada, fue mentirada, fue mentirada, fue mentirada. Tengo que vivir. Es el hijo de tu mamá, Rexbomb. Les cagaron. Ay. Pa madre, era el perro de Tricks. Era el Teixe. Soy una mierda. Ay, soy una mierda, loco, soy una mierda. Ay, soy una mierda. No, 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 no.